Atención, mucha atención. Declaración tardía. Les voy a hablar a los hijos de residentes, a los F2B. Les voy a hablar a los hijos de ciudadanos F1, solteros, y les voy a hablar a los hijos de ciudadanos que son casados. Declaración tardía. Su padre, su madre, quien está pidiendo al peticionario o peticionaria, lo declaró tardío o tardía a usted. Mis recomendaciones son estas. Lo primero es, a mí me gustaría que venga el peticionario con usted a la entrevista. Porque si el oficina se da cuenta del parecido entre el padre y el hijo, o la madre y el hijo, le puede exonerar el ADN. Otra recomendación. Llevar evidencias de la relación. Vamos a llevar una carta de la escuela cuando el padre o la madre le inscribieron a la escuela a usted, donde esté el nombre del padre y la madre suyo. Vamos a llevar la carta de la iglesia cuando el padre o la madre le bautizaron a usted. Y vamos a llevar fotos de transición con el madre, con la madre que le está pidiendo o el padre que le está pidiendo. Fotos de niño y grande. Esas evidencias las vamos a subir a la plataforma y las vamos a llevar el día de la entrevista. Porque con esto podemos evitar una 221G y podemos evitar también un ADN. Usted sabe que el caso se le va a atrasar si le mandan a hacer ADN, además de que tiene que buscar 500 o 600 dólares. Esas son las recomendaciones para aquellas personas que tienen declaración tardía. ¡Jalú, buenas! Buenas. A su orden. Gregory. Dígame. Oiga, yo soy hija de 5. Ajá. Yo lo había llamado a usted para que me revisara mi caso. Mi caso es octubre del 2021. Sí. Como mi esposo y yo, pero sucedió algo. A mi esposo en mayo del 2023 le aprobaron y supuestamente a mí había que una firma y mandarlo pase del 2022. Mi hija ya en Estados Unidos fueron de un abogado. Ajá. Supuestamente, supuestamente, el abogado subió el documento que me faltaba a mí, que no entendí por qué si somos los dos iguales y mandamos lo mismo, pero lo mandó. No cansábamos de esperar, de esperar y nada, de llegar a la cita porque decía en alguna de las plataformas, según el abogado, que ya estaban aprobados. Cuando yo lo llamé a usted, usted revisó el caso y me dijo que había que subir los tases del 2023. Mi pregunta es, se subió. Entonces, mi hija mandó una carta a la embajada de allá, mandándole, diciéndole el por qué se había tardado tanto. Cuando yo le dije lo que usted me dijo, ellos le dijeron que era que tenía que mandar los tases del 2023. Se mandaron y ya están aprobados. Mi pregunta es, como mi caso, el caso mío y mi esposo, se ha tardado tanto, ¿se va a durar el mismo tiempo de aprobación de los seis pasos como si se hubieran sometido ahora? Es mi pregunta. Pregunta que te hago, ¿cuándo te aprobaron los seis pasos tuyos? ¿Cuándo? Supuestamente lo habían aprobado junio del 2023, pero ahora lo aprobaron, ahora cuando se mandan, lo aprobaron en abril. Abril 2024. Ajá. Entonces, a partir de abril 2024, usted me va a contar de ocho meses aproximadamente, mi amor, y ahí le va a llegar la cita. Mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Su cita viene de noviembre a diciembre, mi reina. ¿Y la de su esposo, cuándo se lo aprobaron? La de mi esposo estaba aprobada desde mayo del 2023. Pero a él no le han llegado. No, 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 eso no es cierto, mi amor. No hay forma de que él le aprobara los seis pasos en mayo del 2023 si no esté en Estados Unidos. Pero cuando mi hija mandó la carta, le dijeron, por ejemplo, que era a mí nada más que había que subir eso, aunque ella tomó la precaución y le subió a él también los casos del 2024, del 2023. Hay que revisar ese caso, el de su esposo, a ver cuándo le aprobaron los seis pasos, porque 100% seguro que no son mayo del 2023, mi amor. Porque ya están enmiendo cita la gente de septiembre del 2023 y él no puede ser mayo. ¿Usted tiene el número de caso de su esposo ahí? ¿El número de caso de mi esposo? ¿Y el invoice? No, no lo tengo aquí ahora, ¿no? Bueno, pues trate de buscarlo y mira a ver si se comunica conmigo otra vez para yo entrar al sistema y poderle verificar. De lo contrario, le sugiero una consulta privada, porque estoy seguro que si es de mayo del 2023, ese caso está incompleto. Ok, ok. Pues yo voy a intentar volverlo a llamar. Muy bien. Y si no se comunica conmigo, pues entonces haga una consulta privada mañana a ese número que está en pantalla, porque no quiero que me le vengan sueños a su esposo también, como lo habían vendido a usted. Una cosa es documentos aceptados y otra cosa es en la plataforma de mensajes del NBC que dice, sus documentos han sido aprobados y calificados. Yo le voy a enseñar un mensajito en breve de un caso, de unos seis pasos que yo hice hace una semana y el día de hoy lo aprobaron. ¿Cómo debe decir el mensaje? Saludos, buenas. Hola, ¿de qué parte me llamas?